En Pereira han aumentado las denuncias por los robos en las estaciones del sistema de transporte masivo, por eso estamos en vivo con Freddy Gómez para saber por qué la inseguridad en el sistema. ¿Qué está pasando Freddy? Buenas tardes. Don Diego, buenas tardes. Resulta que por la ley de garantías, la empresa Megabus, la encargada del transporte masivo en la ciudad de Pereira, no puede realizar ningún tipo de contrato, ni con la policía, ni con las empresas de seguridad. Por eso hay menos presencia de seguridad en esas estaciones de Megabus. Estación Olaya, 7 de la noche. La cámara de seguridad muestra a una mujer que está hablando por su teléfono celular. No se da cuenta que este hombre está a punto de robarla. El ladrón da el zarpazo y huye del lugar. Según los usuarios del sistema de Megabus, esta escena se volvió común en las estaciones. Megabus es un sistema muy inseguro ahora que ya no está contando con la custodia de los jóvenes patrulleros. Incluso a mí la semana pasada, en el manoseo que hay en los buses actualmente, se me perdió un celular. Otra cámara de seguridad muestra cómo dos de los delincuentes intimidan y roban al conductor de uno de los articulados y luego escapan saltando por las puertas de acceso. A una señora que lleva el bolso abierto, le sacaron el celular. Las autoridades están tras la pista de esta banda que incluso se dedica a dañar el mobiliario de las estaciones. Pues el mismo método de jaloneo, que si está uno descuidado, le sacan la cosa de los bolsillos. Lo que uno lleve y se ha subido mucha persona a pedir limosna. El ingeniero John Galvis, director operativo del sistema, dice que los delincuentes se las ingenian para no quedar grabados en las cámaras. Un joven que fue intimidado y como señuelo usan menores de edad, una niña.